¿Qué tal amigos? Soy ArgoProxy y estamos aquí, vamos a ver si puedo matar a un Adamantai Man aquí. A ver, primero, las formaciones es la muy famosa, este, canto de sirena, avalancha, ataque y implacable. Son las tres únicas que necesitamos para matar al Adamantai Man y yo lo mato con invocación, así que ya conseguí mis tres puntitos. Y vamos allá, como formación inicial, canto de sirena, ¿ok? Esta es la manera clásica, podría decirse así. Entonces, luego, luego, empezando la batalla, lo que vamos a hacer es esperar a que Lightning nos ponga prisa. Mientras, voy a hacerle ahí unas jaladillas a Adamantai Man. Una vez que le ponga prisa a las tres, no importa lo que les bajen, vamos a invocar. Entonces, pueden saltarse el video. La mítica, a mí me encanta ver cómo lo invoca y si está de bien, va a ser un milagro. Ok, una vez que caiga el Adamantai Man, le vamos a poner, primero, primero, los Antiescudo, Anticoraza y Aquiles. Antiescudo, Anticoraza y uno de los entranquiles. Ahí está, Laksus y Ani, muy buenos, son de... El pilón. Si todos modos no le entran a la primera, no importa. Y cambiamos a Avalancha, que Fang sea castigadora. Para hacerle el mayor daño posible antes de que se vaya la Jammoth. Ah, y antes que nada, no usen el modo Empatía. Si lo usan, la barra de aturdimiento se va a poner en cero y la neta es que de ahí ya no sale. Ok, una vez aturdido, vamos a cambiar ataque implacable para que hagan dos fulminadores y suban al máximo su barra de aturdimiento. Como todos tienen prisa, entonces es esto, va a ser más rápido. Una vez que la barra de aturdimiento esté nueve, 50 más o menos, vamos a cambiar ataque o Avalancha para que hagan dos castigadores que son los que bajan mucha vitalidad y un fulminador. Cuando vean que la barra de aturdimiento va a terminar, acuérdense hacerle un fulmino. Miran su tiempo para ver si les alcanza, para no fallarles. Habilidades, lentinus, ahí están. Perfecto. Una vez esto, vamos a cambiar Avalancha para aturdirlo, pero no creo que va a ayudar tiempo, la verdad. No se va a medir. Ahí están. Perfecto. Cinco estrellas, 80 mil cristales, que si no tienen el cristal y un lleno, la neta es que ayudan demasiado y no me dio nada, pero bueno. Ahí estamos. Esa es la forma clásica de matar a un Adamantime, pero bueno. Ahí estamos. Yo soy Ergo Proxy y me vengané por ti. Yo soy Ergo Proxy y me vengané por ti.